El Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el Exterior busca empoderar a nuestras mujeres mexicanas que residen en cualquier parte del mundo. Es un programa que se realiza en el marco de la política exterior feminista, que busca sobre todo vincular a la mujer mexicana, empoderarla, visibilizar el trabajo que realiza y apoyarle para seguir creciendo. Uno de nuestros eslogans en el programa es haz realidad tu sueño, vuelve realidad tu sueño y una vez que esto se logra, se visibiliza, además las vinculamos con sus países de origen, además reconocemos todo el trabajo que realizan, los proyectos que tienen y sobre todo aplaudimos los logros de cada una de ellas. Hemos tenido que generar estas redes de apoyo en un ambiente sororo entre mujeres emprendedoras, trabajadoras, incluso funcionarias de la propia Cancillería Mexicana, de las representaciones de México, nuestras representaciones diplomáticas y consulares. Hemos generado esta empatía entre cada una de ellas de forma tal que ninguna deje atrás su sueño, que ninguna de ellas rompa el camino a este tan exitoso sueño que ellas han generado y sobre todo hacerlo realidad. Entonces, sí, sí funciona la red de apoyo tan grande y sobre todo la empatía para decir no te quedes, sigue adelante, tú puedes concluir, tú puedes hacer realidad tu sueño.